Patria o muerte Se les niega su lengua, su historia, su cultura milenaria. Les oprimen y reprimen. Subversivos, terroristas les llaman, por no vender su identidad. Es el pueblo vasco. Siglos en lucha contra los estados imperiales y monárquicos. Contra una Europa que los invisibiliza y trata de imponerles su dominio. Sus medios difaman sobre Venezuela y su intento transformador. Ellos no les creen. Se organizan en brigadas internacionalistas de solidaridad. Azcapena les convoca. Y por decimoctava vez llega a Venezuela otra camada de jóvenes. A mirar con propios ojos lo que acá ocurre. Así rompen cercos y demuestran que en efecto la solidaridad es la ternura de los pueblos. La información que nos llega a Europa de la situación en Venezuela no tiene nada que ver con la realidad que estamos viendo aquí. La Venezuela representa los medios de comunicación del imperio, los diferentes medios privados de Occidente. Presenta una Venezuela donde no existe democracia. Se dice que Venezuela está bajo una dictadura fascista, que la gente se está muriendo por las calles. El gobierno es incapaz de mantener una vida digna para la población y lo que nos hemos encontrado aquí es un pueblo organizado, con muchas ganas de salir para adelante. Es verdad que lo están pasando mal, pero encontramos gente, sobre todo gente muy joven, en proyectos productivos, buscando la manera de sobrevivir, de salir adelante en esta situación. Y gente que cree en la revolución bolivariana y con ganas de salir adelante y yo creo que lo van a conseguir. Y yo fundamentalmente diría que en Venezuela existe la libertad de expresión porque existen radios comunitarias, existen experiencias comunicacionales alternativas como esta. Y diría que no existe la libertad de expresión porque la mayoría de los medios de comunicación están en manos de la burguesía y de la oligarquía. Pero creo que a raíz de decretar el carácter socialista de la revolución es cuando se profundiza en la democratización de la revolución, es cuando se profundiza en la transferencia de poder al pueblo y la creación de las comunas es lo que de alguna manera hace profundizar el carácter revolucionario del proceso. Nosotras nos queremos solidarizar con la revolución bolivariana porque es un modelo referente para nosotras. Venimos de una brigada que representa una organización internacionalista, anticapitalista, socialista, feminista, y creemos que la revolución bolivariana pretende llegar a todos esos objetivos y es un modelo referente para que nosotras en Euskal Herria algún día podamos llegar a algo parecido. Que todavía no es un pueblo libre, que todavía tiene que luchar por sus derechos, y que tenemos que dar ese aspecto y levantar el pueblo, levantarnos todos, y que vamos a ganar y que sigamos luchando. Tras su vivencia con comunas, colectivos y movimientos sociales, intercambiamos luchas y perspectivas, nos hermanamos, y regresan con una mirada propia de lo que este pueblo, el de Bolívar, un caraqueño de apellido vasco, ha sido capaz de hacer en medio de las dificultades. Y siempre decimos que la solidaridad es una solidaridad día y vuelta, y por lo tanto lo que haremos cuando vayamos a Euskal Herria, al pueblo más antiguo de Europa, será transmitir lo que hemos aprendido aquí, romper un poco con el cerco mediático. El comandante Chávez también nos enseñó que las fronteras eran una creación del capitalismo para dominar, entender que las causas de los otros pueblos son nuestras propias causas. Y en la lucha de clases es que nos identificamos con los otros países, porque aquí no está todavía construido el socialismo, lo estamos construyendo, entonces en ese aprendizaje, en los errores y en las fortalezas, se puede aportar otros procesos que tienen muchos más años de lucha. Venezuela, Euskal Herria, a veces la gara iza y baten aurrían aurkizan dela, baina saía a veces en interesantía dela egoería, eta egoera saione, kera mateigula, benetan gure biharra seintzudian ikustea. La lucha del País Vasco es nuestra propia lucha, porque es la lucha por la independencia, es la lucha por la libertad, es la lucha por la autodeterminación de los pueblos. Eta gure elkartazun osuadakazuela, aurre hazo egizteko, eta danon hartian, errilibriak izatea lortuko deula, eta bi batxabe. Pagatazor, arte yoga.